A 21 días del primer caso de coronavirus en el país, la Autoridad en Salud informó que son 115 casos positivos en el país, con el deceso de 7 personas. Ocho departamentos con COVID-19, menos Beni, que no tiene ni un caso hasta el momento. Santa Cruz, 64 casos. Cochabamba, 20 casos. La Paz, 16 casos. Oruro se mantiene con 8 casos, 4 en Potosí y los departamentos de Chuquisaca, Pando y Tarija, con un solo caso cada uno. Que en Santa Cruz se han registrado 5 nuevos casos, todos de contagio local, de los cuales 4 son mujeres y un varón, entre las edades de 29 y 52 años. Además, un resultado de control de un caso positivo importado de Londres, que dio negativo a los 15 días. Por otro lado, La Paz deportó dos casos nuevos de pacientes de 62 y 57 años y un caso nuevo en Potosí. El ministro de Salud autorizó a los laboratorios públicos y privados de universidades públicas y la policía para realizar las pruebas para COVID-19. El Ministerio de Salud garantiza el suministro de reactivos para las pruebas de laboratorio y diagnóstico de aquellos casos sospechosos de coronavirus. Entretanto, la primera paciente con coronavirus del departamento de Oruro ya salió del periodo de contagio, pero por protocolos de la Organización Mundial de la Salud deberá permanecer... Gracias.